qué más mi gente bella bienvenidos a otro episodio del fred velez channel y en el episodio de hoy vamos a hablar de sphere finance he hablado de sphere finance antes pero hoy les voy a hablar de un nuevo cambio en el protocolo de sphere algo que le va a impactar a usted si está invertido ahora obviamente también es una gran noticia y una información si estás interesado en invertir en sphere primero debes saber esto así que without further ado comencemos aquí estamos en punto sphere punto finance ahí es donde puedes conectar tu meta más cuál es vamos a conectarlo juntos para que veamos acá tienes que conectarlo a su polígon o sea tienes que tener el chain de polígon porque todos estos no no están aquí automáticamente usted tiene que ponerlo físicamente el main es en sumer más bueno aquí está mi polígon conecto conectar así de fácil conectamos ahora hasta este punto lo que pasa es que para que entiendan los cambios tienen que ver esto es fear es un es un es un re base token que quiere decir re base token re base token quiere decir que es fear te paga el 1.91 por ciento cada día que mantiene su cripto en tu meta más en su billetera meta más en otras palabras cada media hora para mí me da 93.96 fire tokens de ellos y estos son los fears que yo gano todos los días entonces te dice todo esto y hasta tiene un reloj donde dice ya cada 30 minutos y boom te da otros re bases se llama re bases son tokens en nodes son recompensas aquí son re bases listo en nodes son rewards aquí son re bases ni sé si hay una palabra hay si hay una palabra de re base en español me imagino que sí pero yo no la conozco así que usted los ustedes lo van a conocer como re base listo entonces qué pasa esto causa inflación esto es muy duro pagar todo el tiempo y esto causa que el precio del crypto que en estos momentos está en un centavo y pues en un centavo y ha estado tan alto como 11 centavos yo creo 12 centavos en el pasado no tan distante pero como es el mecanismo de dar re bases esto es muy duro y con el tiempo se pone más duro porque causa que circulen más de estos criptos más de estos criptos porque siempre está pagando más y más ahora lo que quiere hacer espía es quitar esto o sea ahora ya después de junio también han dicho el día van a quitar esto ahora vamos a dar screener cuando dijeron eso por ahí en fin del mayo y por el 27 ya después de decir eso como pueden ver el precio de espíritu subió hasta un 1 1 1 1 centavo unos 5 8 centavos y no el precio de espíritu estaba incorrecto aquí dice un dólar o un centavo pero no es así according to the screener y voy a ir con la screener la screener dice que es 0.0096 centavos para un spirit token si entonces ha bajado pero antes de eso como lo estaba diciendo salió la noticia que ya querían salir de rebase tokens y subió el precio y ahora ha bajado un poco imagino que se va a quedar para por aquí porque no puede subir tanto y después sin tener algo de bajar esto es normal y ojalá esto es un nuevo base que ya salimos de este base de este bajón acá y ahora estamos acá y desde aquí ojalá tener un base y subir otra vez pues eso es lo que puede pasar y yo creo que puede ser eso porque yo sí sigo es fío y va para seguir los discord cierto si yo finance y ellos son muy muy activos son demasiado activos en darte toda la información acerca de los movimientos que ellos están haciendo de todos los diferentes proyectos en cual ellos están involucrados o creando para un ecosistema como dicen los puertorriqueños bien cabrón hay cabrón sí porque este ecosistema va a ser muy completo y otro flujo de ingresos para ellos varios flujos de ingresos para este protocolo este proyecto es fear finance y como lo estaba diciendo acerca de veces ya que no van a hacer eso el token ya no va a inflar la cantidad de tokens en vez va a disminuir listo van a quemar tokens van a ser todo posible para bajar la cantidad de espíritu que hay y que va a hacer con el precio ahí el precio va a subir el equipo atrás despierto que yo creo que ya ha hecho un vídeo si no quizás debo porque el equipo son muy buenos son muy muy activos como pueden ver todas esas notificaciones en comparación por ejemplo con strong notes el equipo atrás de strong notes no son nada de comunicativo entonces es fear por lo menos ellos sí son como pueden ver estos son puros anuncios por eso anuncios la verdad no voy tanto en la comunidad de hablar pero esta parte me gusta y si no le gusta discord pues ellos también tienen su youtube channel donde hacen vídeo acerca de los de las cosas que están haciendo y los proyectos que están que están poniendo en el mercado como dystopia galaxy marketplace penrose o sea tienen varios proyectos lo he escuchado se son jóvenes pero suenan inteligente y obviamente lo son porque son están innovando en este espacio no le importa el precio ahora ellos saben que van a subir o sea ellos están haciendo el trabajo para que el precio reflexione el trabajo que están haciendo en el futuro ahora no pero eso quiere decir a usted que no ha invertido en espiar quizás puede ser un buen tiempo para para ingresar aunque les voy a decir en los momentos que estoy haciendo este vídeo estamos un mercado bear y yo creo que bitcoin todavía no ha bajado a su piso así que no estoy recomendando invertir en criptos a este momento esperar quizás un mes quizás parte meses pero yo estoy recomendando hay que empezar a comprar cuando bitcoin está por ahí desde 25 listo ahí si tienes bien tu mira métele es rico tener ganancias y si le puede dar esas ganancias yo creo el mar que ya puede puede fácilmente llegar a mil millones dos mil millones y eso significaría un gran cambio o un gran ganancia de los niveles aquí y yo creo que probablemente te va otra vez tocar 0.005 o por ahí otra vez así que tienen tiempo conmigo lo veo para acumular en estas zonas pero estamos cerca y pues si se siente arriesgado pues compro la hora ese es el cambio que deben tener en cuenta que spears finance aunque es un buen proyecto y porque es un buen proyecto están pensando que vamos a quitar este mecanismo de rebases rebases quizás se llama en español de rebases y re bases y ya no vamos a dar tokens por simplemente mantener Sphere si quieres Sphere comprarlo pues en el episodio de hoy les hablé acerca de Sphere su nuevo cambio que van a decir bye bye a rebases aunque hay gente que no le gusta eso las personas que son inteligentes ven que esto es un buen cambio necesario para que el proyecto sigue y si quieres comprar Sphere comprarlo puedes porque ya no va a haber más rebases solamente por mantenerlo digo que es bueno qué opinan ustedes déjame saberlo ahí abajo si están en el proyecto si nunca escucharon de Sphere qué piensan de Sphere si están en Sphere déjame saber eso también cualquier cosa acerca de Sphere déjame saberlo ahí abajo ya saben si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbete se toca la campana mándenme mensaje déjame saber que están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando a ustedes listos los links ahí abajo de los exchanges son exchanges que yo uso y lo recomiendo son muy buenos así que usanlo ya con nada más que decir mi gente bella eso fue todo por hoy muchas gracias hasta la próxima NAMASTE